Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kelly Huanca y bienvenidos a nuestro microinformativo de la Universidad Nacional del Altiplano. A continuación, te presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Vamos a ver. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas rumbo a su acreditación internacional. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano Puno recibió la visita de la Comisión de Pares Académicos Externos CIES México, cuyo objetivo es evaluar las condiciones para lograr su acreditación internacional en reconocimiento a la excelencia de la calidad y la mejora continua de sus propuestas académicas. La ceremonia de recepción de los evaluadores contó con la participación de las principales autoridades universitarias, así como estudiantes y docentes universitarios. Con gran expectativa, se desarrolló el primer Congreso Internacional de Estudiantes de Física. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno inauguró el primer Congreso Internacional de Estudiantes de Física 2023, organizado por la Escuela Profesional de Ciencia Físico-Matemáticas, teniendo como finalidad fortalecer los conocimientos a través de la investigación en los estudiantes de física, por ponencias magistrales de destacados especialistas quienes abarcan temas inherentes a la física desde la astrofísica a la física teórica. La autoridad universitaria mencionó que este tipo de eventos permite a los estudiantes fortalecer sus capacidades con los últimos avances de la física, además de intercambiar experiencias positivas y trazar desafíos para el futuro de su profesión. El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano realizó el concurso Mi Tesis en un Póster para incentivar la investigación científica. La actividad se llevó a cabo en el Salón de Grados, quienes expusieron sus ideas de investigación en póster. Los ganadores fueron acreedores a un incentivo económico de hasta 30.000 soles, siendo el primer puesto de 3.500, el segundo de 2.500 y el tercer lugar con 1.500 soles en sus cuatro áreas. Ocupando el primer puesto en el Área de Ingeniería, el Póster Científico Incidencia de la Irradiación Solar en el Confort Térmico para el Diseño Arquitectónico de un Sistema de Calefacción Pasiva en Vivienda Urbana en el Clima Frío-Seco. En el Área de Biomédicas, el primer puesto lo ocupó el Póster Validación de un Instrumento para evaluar el nivel de conocimiento sobre las anomalías del examen mental en los estudiantes de Medicina Humana. En el Área de Sociales, el primer lugar fue para el Póster la aplicación de la Estrategia de Gamificación para el Desarrollo de las Capacidades de Análisis y Síntesis en los Estudiantes de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Secundaria María Auxiliadora de Puno. Mientras que para el Área Empresarial, el primer lugar se llevó el Póster Marketing Sensorial y la Motivación de Compra de los Consumidores Millennials en el Supermercado Plaza Bea de la Ciudad de Puno. ¡Felicitaciones! Estudiantes de la UNAPUNO reciben Cinturón Amarillo. Con éxito, se realizó la ceremonia de entrega de grado Cinturón Amarillo a estudiantes quienes aprobaron su examen de ascenso, actividad que contó con la participación del rector de la UNAPUNO, el doctor Paulino Machacaari, así como familiares y estudiantes. De todas las escuelas profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano, integran 98 alumnos en la disciplina de Taekwondo, de las cuales 38 integrantes rindieron su examen para ascender de grado y la evaluación estuvo a cargo del maestro Jung Ji Jeon Lee, según lo informó el profesor David Montesino Cintaya, los mismos que continuarán su preparación a fin de seguir ascendiendo y ser partícipes de campeonatos nacionales e internacionales. Deportivo Universitario a un paso de la etapa regional Teniendo como escenario el estadio monumental de la Universidad Nacional del Altiplano, el Deportivo Universitario de esta casa de estudios, que representa la provincia de Puno, se volvió a imponer por un tanto acero con su similar del Central Galeno, partido válido por la etapa provincial de la Copa Perú, estando a un paso de lograr su pase a la etapa regional de este extenso torneo. Con este triunfo, el cuadro estudiantil lidera el Grupo A con 10 unidades, quedando un último partido ante el Yacín de Huata, el cual se disputará este domingo a las 8 de la mañana en el estadio municipal de esta localidad. Para lo cual, el equipo que dirige el profesor Martín Alemán retoma los entrenamientos que les permita seguir avanzando en este torneo. Estas fueron nuestras noticias más importantes de esta semana. No te olvides que puedes encontrarlas a través de nuestro portal web, portaluna.edu.p y en todas nuestras redes sociales. Este fue un programa producido por la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Chau, chau.